Bienvenido a Valdés, presidente de la Junta de Vecinos en la tercera etapa del sector Los Espínola y miembro del colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís, al ser cuestionado sobre la poca presencia de la organización en los últimos días, alegó, a pesar de ello, continúan en pie de lucha. Estamos firmes, estamos reuniéndonos. Lo que está sucediendo es que nosotros, la mayor parte de las reuniones, lo estamos haciendo aquí donde hay baños, en la primera etapa del Espínola. Pero nosotros estamos firmes, nosotros estamos trabajando y luchando porque la mayor parte de esa caminata que nosotros tuvimos aquí fue dirigida por el colectivo. Sobre la defensa del colectivo a personas que cumplen prisión preventiva como medida de cohesión acusadas de invadir terrenos en esta ciudad y el estigma que esto podría generar más. El dirigente comunitario alegó no son partidarios de las invasiones. Fíjate, nosotros no apoyamos a invasores, nosotros andamos detrás de esa gente porque nosotros es detrás de los presos que andamos, nosotros no andamos detrás de invasores, nosotros no andamos detrás de las personas que están presas, detrás de eso es que nosotros andamos, pero nosotros no andamos detrás de tierra. Que se equivoque uno y diga que nosotros estamos invadiendo terrenos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.